Según Maylin Tatiana Jaramillo, Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento, tras el éxito alcanzado el pasado fin de semana en la final de la provincia de García Rubira, en el municipio de Málaga, se viene ahora el evento en la Perla del Fonce, que reunirá a un gran número de participantes de la histórica y turística región. Ahí estaremos este 6 de octubre de las 10 de la mañana en el Centro Comercial El Puente en San Gil, prepárese para ver más de 49 presentaciones que van a estar en tarima, porque más de 625 jóvenes de esta provincia aceptaron el reto de mostrar todo su talento, decirle sí a la vida, sí al amor, sí a la paz y sí a la cultura que transforma las comunidades y que transforma el uso del tiempo libre de nuestros jóvenes. Un concurso que se ha caracterizado por el talento, la creatividad y el ingenio de centenares de jóvenes con incuestionables habilidades para el canto, la música y la danza, que hacen honor a grandes intérpretes y compositores santandereanos de antaño, como los maestros José A. Morales y Luisa Calvo. Este programa ha ganado el corazón de todos los santandereanos, tenemos más de 3.500 jóvenes inscritos, más de 1.600 presentaciones que van a estar en todo el departamento de Santander y que finalmente en diciembre tendremos esta gran final de mi Santander es una nota, pero por ahora recorreremos todas las provincias, por eso la siguiente provincia es la Guanentá y se prepara después la provincia comunera donde estaremos en socorro. Santander es una nota el próximo sábado 6 de octubre en San Gil con la final de la provincia guarentina.